Buen día, vamos a ver entonces lo que viene siendo el formulario o la página de registro para realizar la preinscripción para el ciclo escolar 2022-2023. La dirección a la que hay que acceder es https.chihuahua.gov.mx, diagonal público, diagonal preinscripciones. Este vínculo, esta liga estará habilitada a partir del 1 de febrero. El día de hoy está habilitada para hacer pruebas, pero no vamos a poder acceder a él hasta el 1 de febrero del año 2022. Aquí se muestran de manera general las indicaciones, los requisitos de edad que mencionaron nuestras autoridades previamente. Lo que tenemos que hacer es dar clic en el botón del lado derecho que dice iniciar proceso. Tenemos que contar para esto con la curva del alumno o el número de matrícula con el cual está registrado dentro del sistema de información educativa. Esta información los papás la pueden obtener de cualquier reporte informativo, boleta, credencial que se les haya entregado por parte de la escuela. Aquí es muy importante recalcar que la inscripción es para educación inicial, para educación preescolar y primer grado de primaria y de secundaria. Únicamente en el caso de primaria y secundaria es ingreso a primer grado. El año pasado nos tocaron algunas situaciones en las que los papás querían inscribirlos en grados diferentes a primer grado en primaria y secundaria. Y esta opción no es para este fin. Una vez que tengamos ya identificada la curva del alumno o la matrícula o si no tiene curva, podemos utilizar este botón que dice aquí que no tiene curva porque es un alumno completamente nuevo en el estado. Tecleamos, ya sea damos clic en no tiene curva o la curva del alumno. Tecleamos este número de seguridad que aparece en la pantalla y que es diferente cada vez que se accede a ella. Y damos clic en el botón iniciar. El sistema automáticamente valida que el alumno que se está registrando sea válido, que tenga histórico dentro del sistema que le dé la pertinencia al alumno para cursar un grado de los que están mencionados en la convocatoria. Y en este caso este alumno está cursando el tercer grado de educación preescolar. El sistema en este caso nos lo muestra de este lado. Nos dice que va a tener seis años al 31 de diciembre. Es hombre, nacionalidad mexicana. Este es su nombre completo, este es su corp y este es su número de matrícula. Posteriormente nos indica a dónde es que será inscrito el alumno. En este caso es primer grado de educación primaria. ¿Por qué? Porque la edad que le corresponde, perdón, la edad que tiene le corresponde estudiarse primer grado de primaria. Lo siguiente es especificar si el alumno enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Que puede ser una actitud sobresaliente, puede ser alguna discapacidad. Debe de seleccionar el padre de familia a la que aplique, con el entendido de que esta situación posteriormente deberá ser justificada con algún documento emitido por alguna instancia oficial, ya que de haber identificado o registrado una barrera que enfrente al alumno que no sea real, puede el alumno perder el privilegio o la opción de quedar en alguna de las opciones seleccionadas. Posteriormente, identificamos los datos del padre o tutor. En este caso, vamos a poner un nombre ficticio. La fecha de nacimiento del papá. Estos que estamos registrando son datos del papá. Los datos del niño ya los tenemos en el sistema. No es necesario teclarlos, simplemente vamos a actualizar la información del papá. La entidad en la que nació, su nivel máximo de estudios. El correo electrónico que tiene la persona, muy importante registrarlo con calma, evitar equivocarse en la dirección del correo electrónico. Nos ha pasado también que muchas veces lo escriben apurados, lo escriben mal, y posteriormente cuando quieren recuperar el código de internet que se les asigna, porque quieren realizar alguna modificación, no pueden hacerlo porque no registraron correctamente su correo electrónico. Asimismo, es muy importante registrar el número telefónico correctamente a 10 dígitos. Su domicilio, muy importante. También considerar que esta información, posteriormente la tendrán que corroborar con el plantel, con un comprobante de domicilio. Entonces, no es nada más registrar un domicilio por registrar. Hay que tener en cuenta que esta información nos puede ser solicitada en algún momento, en algún documento por parte del plantel en donde estamos realizando nuestra inscripción. Posteriormente debemos de seleccionar el municipio en donde estamos viviendo. Es muy importante ya que el sistema filtra las escuelas que vamos a buscar o que vamos a seleccionar de acuerdo al municipio que nosotros hayamos seleccionado como nuestro domicilio. Una vez que hayamos seleccionado, damos clic en guardar registro. El sistema nos muestra todo lo que capturamos y nos pide que confirmemos si los datos son correctos. Si todo esto es correcto, nos manda a la siguiente pantalla, que es en donde deberemos de seleccionar las escuelas de nuestra predilección. Tenemos hasta tres opciones. Damos clic en este botón, buscar escuelas, y aquí lo que hace es indicarnos que va a buscar en el municipio que seleccionamos, que es en el que estamos viviendo. Podemos buscar por el nombre de la escuela, por el domicilio o la clave de centro de trabajo, lo que sea que tengamos. No tenemos que tener el nombre completo. Con que tengamos una parte del nombre, el sistema va a buscar todas las escuelas que correspondan con ya sea el domicilio o el nombre o el dato que hayamos proporcionado. En este caso, yo voy a buscar una escuela que está en la zona centro del municipio de Chihuahua. Voy a escoger esta. Aquí ya me aparece que tengo mi opción 1, la escuela Cuiclava. Si quiero una segunda opción, le doy clic nuevamente al botón. Me interesan las mismas del centro. Quiero esta escuela que también nos publica. Como segunda opción. Y una tercera opción, vuelvo a darle clic al botón. Y selecciono mi tercera opción. Ya voy a seleccionar esta pública. Que es lo mismo que ya había seleccionado. Aquí tengo entonces ya tres opciones. Sin embargo, me falta seleccionar o especificar. Si el alumno tiene hermanos en la escuela, en cada una de las escuelas puedo especificar si es que ese es el caso. También puedo especificar si vivo en el área de influencia de la escuela o si labora el papá o el madre de familia o tutor en el área de influencia de la escuela. Estos elementos es muy importante identificarlos en caso de que sean reales debido a que son parte de los criterios que se toman en cuenta para la asignación de espacios en las escuelas. El sistema va a seleccionar o va a intentar asignar un espacio en la opción 1 aplicando los criterios que se hayan definido para la opción 1. Y posteriormente, en caso de que no haya podido asignar, será el 2 o el 3 según corresponde. Por eso es muy importante asegurarse, primero que nada, que el orden de las escuelas sea el orden de mi interés. Posteriormente, que si el alumno cumple con alguna de estas tres características en alguna de las escuelas, también se identifique la razón. En este caso, voy a especificar que este alumno tiene un hermano y que está en cuarto grado para esta escuela que me ha opción 1. En la opción 2 voy a poner que vivo dentro del área de influencia. En la opción 3, que laboro en el área de influencia. Voy a poner el domicilio de mi trabajo para asegurarme que la escuela tenga ese elemento que posteriormente deberé comprobar que efectivamente estoy elaborando en ese lugar para, en caso de que se me hace ningún lugar, que esté justificado que es por ese motivo que estoy trabajando en donde digo. Una vez que haya registrado toda la información, clic en finalizar selección, el sistema me vuelve a mostrar todo lo que escogí, todo lo que definí, la opción 1, la opción 2, la opción 3, si tiene hermanos, si vive en el área, si labora en el área de influencia, si tiene hermanos, cómo se llama, en qué grado está, etcétera, etcétera. Y me vuelve a hacer el hincapié. Cuando se compruebe que haya propósito de formación o documentación apócrifa, o el alumno, o falsa, perdón, el alumno quedará eliminado del proceso para inscripción. Si estamos seguros que la información es correcta, damos clic en el botón que sí confirmamos, y el sistema nos arroja un folio de solicitud que tendremos que anotar y guardar para nuestros registros, y donde nos vuelve a recalcar la importancia del orden de las escuelas que seleccionamos y los lugares o las modalidades que hayamos seleccionado. Es muy importante realizar este proceso para asegurarnos de que el alumno pueda participar por un lugar en la escuela de su predilección y, sobre todo, que tenga la posibilidad de seleccionar incluso más de una opción. En caso de ser necesario. Como les comento nuevamente, la opción estará habilitada a partir del 1 de febrero y hasta que finalice el periódico. Tengo entendido que es el 16 de febrero. Por mi parte es todo. Muchas gracias.